El Partido Comunista de Venezuela celebró el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur que se materializará este martes en la ciudad de Brasilia. Yul Yabur aseguró que el Mercosur abre nuevos mercados para nuestro país. Un ingreso que ha venido trabajando el gobierno revolucionario y nuestro país en las distintas instancias a nivel internacional. El Partido Comunista ha valorado que es un paso importante para nuestro país. Ahora vendría por supuesto a acompañar este proceso con todo lo que significa una política que logre industrializar al sector productivo de nuestra patria, de nuestro país. El PCB realizó este fin de semana el octavo pleno del Comité Central en donde se escogieron las precandidaturas regionales que anunciarán próximamente. Ratificaron el apoyo a la candidatura presidencial de Hugo Chávez.